Buenas, mis preciosas. Bueno, hoy vamos un día de pingo, de pingo. Bueno, de pingo. Vamos, porque resulta que hoy estamos solos. No han querido venir mis hijos y aprovechamos a salir un poquito. Y queremos coger, me quedas un poco de eso porque has visto la retonda ese señor. Porque, o sea, estábamos, la retonda de hecho ya pasa de golpe. Después pasa lo que pasa. Bueno, lo que os cuento. Me voy a pasar el día y tengo un montón de recados que tengo que hacer. Pues ya tenía unos cuantos, pero me han metido más. Tengo que ir al Ikea, a mirar unas sartenes, tengo que ir al Corte Inglés, voy a dar una vuelta al Splaw. Y lo primero de todo vamos a darle de comer a mi suegra. Y bueno, no sé dónde comer. Igual me apetece en el Ikea. Por una cosa me apetece en el Ikea. Pero por otra, sé que en el Splaw hay un sitio que el otro día mi hija fue a comer y no estaba mal de precio. Y era japonés. Y había sushi, había los fideos, había muchísimas, muchísimas cosas. Y claro, me gusta mucho el sushi. Quizás es porque me llamo sushi. No, pero me encanta. Tú lo sabes que me encanta el sushi, ¿o no? Sí. Y a él no. Él si eligiese sería el de delante del sushi. Un sitio que es una bracería brasileña. Ahí, con buenas carnes, entrecot, medio crudo, con salsas. ¿Ah que sí? Qué asco, por Dios. No. Es que no lo soporto. Para nada. O sea, si pudiese ser vegetariana lo sería. Pero hay un problema. Para ser vegetariano, o sea, tienes que comer otros sustitutivos. Y es que es tan rollo, realmente, que... pero sí que me gustaría. Pero bueno. Más pobres animales los vienes a pensar. Pobrecitos. Pobres lechugas, pobres. Pobres lechugas, no. No tienen corazoncitos. No, pero están ahí en la mar de bonitas y naciendo. Que no, que no tienen corazon... Ah, que no, no tienen corazon la lechuga, ni cerebro, por Dios. No, de este perca... Ni sangre. No, pero están vivas. ¿Cómo que no tienen su sabía, que es su sangre? Anda, anda, anda. Y las matas ahí para comértelas también en las lechugas y las carrujas. Que no, que no, que no, que no. Anda, que no. También es verdad que si nadie comiese carne, todas las granjas que hay de animales y... O sea, hay mucho, que se mueve muchísimo dinero y solo faltaría que hubiera más paro. O sea, que eso es verdad. Seamos realistas. O no. Habría más paro. Sí. Los ganaderos, todos, todos. Hasta los agricultores que ciertos, bueno, semillas las están haciendo para las vacas y todo eso. Y bueno, os dejo porque, vaya, desde una cosa he salido acabando hablando de vacas. O sea, que, para que veáis la cuerda que tengo. Buenas. Bueno, ya he ido a comprar a Kiko y ya... Es que, a ver, eso es un... Bueno, truco, no truco. A ver, si podéis ahorrar un dinerito, pues bueno, ¿ves? Chicas, ¿y qué hago? Pues todas las cosas que puedo comprar ahora y en un futuro ahorrármela, ¿por qué no hacerlo? Pues, por ejemplo, pues ya veréis todo lo que he comprado y es que no me ha costado ni 30 euros. Y es que merece la pena. Por ejemplo, un cero, pues es una cosa que voy a utilizar. Pues, ¿qué he hecho? Me he llevado uno, lo voy a probar. ¿Qué me gusta? Pues la semana que viene vengo y me cojo un par. Y ya lo tengo ahí guardadito. Y de, pues, 15 y pico, pues 7. Ya estamos en el Splaw. Ya estamos... Mirad lo que hemos pedido. Bueno, de momento solo tenemos unos palillitos, unos cubiertos y una Coca-Cola. Que nunca tomo Coca-Cola, pero me duele mucho la cabeza, me falta cafeína. Necesito ir a comprar té. La verdad que está muy bien. Ya os diré qué tal está el sushi aquí. Un momento muy amable. Mirad, sopa calentita, calentita de miso. Eso sí, no metéis la lengua que me la he quemado. Y tú casi, casi, ¿no? Los recetarios. Bueno, a ver qué nos trae. Mirad lo que me han traído ahora. Esto es unas empanadillas, unas empanadillas de carne. El sushi. Esto es vainas de soja, ¿no? Mira. Y los vídeos. Y qué tal está. Está bueno. ¿Sí? Bueno, os dejo porque tengo mucha hambre. ¿Tú tienes hambre? Sí. Bueno, ya me han sido a Primor. Nada, me he portado muy bien. 12 euros, ¿verdad que me he portado bien? Y ahora voy a comprarte. Y ahora voy a comprarte. Ahora voy a comprarte. Ay. Voy a comprarte. ¿Y tú? Yo voy a esperarte ahí. Como tardes mucho me encontrarás ahí. Ay, huele a cafecito. Quiero un café. Bueno. ¿Qué haces? Hemos ido a... Ay. Que se me veía toda borrosa. Ahora ya no. Qué horror. Hemos ido a... Mediamar. Ay. ¿Cómo se llama? Mediamar. Eso. Mediamar. Mediamar ahora. Y... La verdad que sí que soy tonta. Porque no sé qué ordenador comprar. Porque... Me hablan bien de... De Apple. Pero... A misma vez me hablan mal. Sí. Porque me dicen que por... Por... O sea... Por lo mismo... Puedo tener... Pues... A ver... Que... Por... O sea... Por el mismo precio no. Lo mismo... Lo mismo... Puedo tener... El no Apple... Con... La mitad de precio. Pero... Después también... Me están diciendo... Que por otro lado... Lo que son ediciones de vídeo... Y tal, tal, tal... Pues que va mejor. O sea... Por un lado... Te están... Valorándolo... Y al otro momento... Te lo están echando por suelo. Pero... Nada chicos... Que no... No hay manera... Tenemos que hacer una cosa cariño... Tenemos que ir al cine... A reclamar... Tu entrada... Para que nos den para otro día... Porque fue su cumple... Y aquí te regalan una entrada... Pero... Mi marido... Tenía que haber venido... En un email... Y dice que no le ha venido... ¿No? Así que vamos a reclamar... Así me invitará un día al cine... Bueno... Que sepáis que lo invito yo... Porque él nunca... Nunca... Nunca se ha metido a internet... A regalarme una entrada... ¿Alguien no? No... Yo pongo la tarjeta... Y yo compro la entrada... Mentira... Solo la ha puesto una vez... Una vez... Merendando... ¿Eh? La verdad que en Estados Unidos... De esta misma casa... Tomaba... Este chai... Con leche... Y no tenía nada que ver... Estaba más bueno... Lo he pedido aquí... Y me he desilusionado... Y... Una cosa... Resulta que tienen... Estas... ¿Veis? Ahí... Estas... Estufas... Que es para... Cuando hace frío... Pero resulta... Que en todo el invierno... Ha hecho frío... Y ahora... Aquí ha venido... Por fin el frío... Que ya casi... Como quien dice... Estamos a finales de invierno... Pues ha venido ahora... Y hoy... Que tendrían que estar... En Cheganos... ¿A que sí? No vale nada... Mejor... Me lo habría hecho yo en casa... Que por cierto... Aquí... Cuando venía... Solía comprar... Té... Y me han dicho... Que la... La cierra... Digo... Normal... Porque no hay tanta gente... Que tome té... Toma gente... Pero tanta gente... Como para tener una tienda aquí... Yo siempre venía... Y estaba... Y estaba... Simplemente... A que sí... Siempre que veníamos... Tienda... Esa nunca... Como muchos... Podría haber una persona... Y claro... Aquí con lo que vale un alquiler... Y bueno... Vamos a ir al corte inglés... A ver... Ordenadores... Y me voy para casa... Estoy mega cansada... Para mí un día sí... Y de hecho no he ido de compras... Aquello de decir... Ah... He ido de tiendas... No... Pero... Se pasa solo aquí los rachos... ¿A que sí? Bueno... Esto no tiene copyright... Claro está... Mirar... Que... Cantidad de gente... En el... Corte inglés... Es una pasada... La de gente que hay... Pero... Una pasada... ¿A que sí? Y yo... Voy a ver... Mi ordenador... Que estoy enfadada... Porque me lo quiere regalar él... A ver... Y no quiero que no me lo regale... ¿Se lo va a ver? Porque después me van a decir... Que soy una caprichosa... Y una mantenida... Pero la mantenida caprichosa... Es que... Pregunto... ¿Por qué la gente... O sea... Hablan de las... Otras personas... Y no se miran en un espejo... Y es que... Si vamos a pensar... Nadie... Tenemos que hablar de nadie... Porque lo que para mí es... Normal... Para otra persona... No es normal... Es que es así... No es verdad o no... Cada persona tiene derecho... Derecho... A los demás... Y no mirándose a uno mismo... Ahora mismo... Pues hay gente que igual... Me mira... Y dice... Mira la loca esa... Con una cámara hablando... Con el marido cogía... Está loca... Hostia... Yo con mi locura... Pero feliz... Sin meterme... Con nadie... Y bueno... Vamos a ver... ¿Qué? No di... ¿Qué me has regalado? Enséñamelo... Enséñamelo... Mira... Esto... Estoy cabreado... Cuando me cabreo... Hago disparate... A la pobrea... Le da por hacer disparate... Y encima... Lo más bueno... Es que había uno... Que valía... Que eran... 300 euros menos... Y me ha querido regalar este... Más bueno... Dice que ya estoy grabando... Claro... ¿Cómo me lo voy a perder? Es que... ¿Cómo me lo voy a perder? Sí... Mira... Soy buena... No saco ni las caras... A la gente...